La propuesta es sana, sanar voz, que la voz te sana en aquellos que trabajan con la voz, en los profesionales de la voz, y aquellos en los cuales sí utilizan la voz, pero no son profesionales de la voz. Los docentes, los locutores, los cantantes, ciertamente tienen que tener un entrenamiento básico para poder soportar todos los avatares del día. En donde yo hago 100, acá en la Universidad de Incapié, es en los docentes, que tienen a veces aulas numerosas, sobre todo en educación física, maestros de los jardines maternales, que no utilizan micrófonos, sobre todo en educación física a veces tienen grupos de 100 alumnos y no usan, levantan demasiado el tono de voz, esfuerzan. Entonces siempre estoy haciendo hincapié en eso, ayudándolos con algún consejo, y es lo que más me preocupa acá en la universidad. ¿Y cuáles son algunos de esos consejos básicos que se deben tener en cuenta en el trabajo cotidiano con la voz? Mira, fundamentalmente, si es docente, la utilización del agua. Llevar agua en una botellita y en dos horas consumir 500 centímetros cúbicos, no tomar café, el café deshidrata cuerdas vocales, el mate también, que traten de no cambiar la postura, no estar en ambientes ruidosos o que estar cerca de lugares ruidosos, fuera del aula, digamos, el no gritar, en acercar al alumno. Bueno, un montón de requisitos que son fundamentales. Por último, Fabricia, también en otro orden, desde el área de fonodiología, ¿se está apoyando una campaña para la protección, para el cuidado de los oídos? Sí, mira, un alumno vino con esa idea de que, bueno, cómo hacer de que los ciudadanos de acá, de la universidad, alumnos, cuiden sus oídos. Así que, bueno, me pidió ayuda, nos pusimos a armar un cartel para prevenir la pérdida de audición y, bueno, salió algo lindo y que se está publicando en todas las áreas. ¡Gracias!